Bienvenidos futuros chapingueros o chapingueras, pelón o pelonas, el día de hoy voy a hablarles acerca de los viajes de estudio pero me voy a ir con un poquito de información un tanto técnica de cómo se hacen los viajes de estudio y después nos vamos a aventar a unos vídeos que encontré que grabé con el celular así que no son tan buenos y es posible que haga una segunda parte de este vídeo porque hay varios lugares que no recuerdo, que no sé dónde fue, dónde fuimos y no recuerdo también qué hicimos exactamente, entonces yo creo que va a haber una segunda parte ya hablando más específicamente de todos los lugares a los que visité con los vídeos que yo encuentre en mi computadora que guardé. Mi música la pueden escuchar por acá si gustan echarle un oído. Los viajes de estudio lo realizan los de prepa, propedéutico y carrera, sobre todo en carrera porque están más enfocados acorde a las materias y lo que se ve en cada carrera. Para los de prepa y propedéutico los viajes de estudio se realizan al norte o al sur del país al final del semestre y estos son para complementar lo que hayan visto en clase en ciertas materias. Y para los de carrera realizan más viajes aún porque pues tienen diferentes materias y a veces cada materia exige tener un viaje o bien prácticas, que es ahí donde voy a remarcar las prácticas y los viajes de estudio son diferentes. Las prácticas pueden ser ahí mismo en Chapingo o bien haya que salir a un lugar cercano o por ejemplo al estado de Puebla, al estado de México a visitar ciertas zonas para complementar lo que en esa materia estén viendo y es acorde a cada materia. Por ejemplo en la carrera nosotros teníamos varias salidas de campo y al menos uno o dos viajes de estudio a diferentes lugares por diferentes materias, lo que hacían los profesores eran juntarse uno o dos profesores y se trataba de abordar dos materias en un solo viaje. Aquí es donde entramos con la información técnica. ¿Qué se necesita para ir a los viajes de estudio? Pues en realidad nada, solo ser buen estudiante, ir bien con las materias para cuando te toque ir a un viaje de estudios pues no se te junte todo y no vayas reprobando materias porque ya dije se realizan al final del semestre y te puedas ir tranquilamente a un viaje de estudios. Lo otro es que en esos viajes de estudio ustedes no van a pagar pues nada, no van a tener que poner dinero de su bolsa sino que la universidad les va a dar viáticos acorde al lugar donde vayan a realizar ese viaje de estudio y con eso es suficiente para que les alcance para pagar hoteles, comida y lo que sea necesario en ese viaje y lo cubre por los días que vaya a durar ese viaje. Pueden durar tres días, puede durar una semana, puede durar 11 o hasta 15 días o un poquito más. Entonces todo eso lo va a cubrir la universidad. Seas becado interno, seas becado externo o seas externo, no importa qué categoría seas, los viáticos los va a cubrir la universidad, así que no tienen que preocuparse por eso. Si ustedes administran bien el dinero les va a alcanzar para eso y para más, hasta comprar recuerditos y demás cosas que ustedes deseen en esos viajes de estudio. Lo otro es que en cada viaje de estudios es posible que lleguen a quedarse en hoteles, en cabañas o bien haya que pues pernotar en algún lugar donde sea para acampar. Entonces es posible que también los profesores les pidan casas de campaña, hay que llevar cuando mucho una cobija o pues sí, una cobija, una que no esté muy pesada, una ligera, que pueda funcionarles para los viajes de estudio porque lo van a ocupar siempre. Pero estos datos se los van a dar acorde a cuando ya estén enfrentándose a esa situación, pero es como lo que les podrían pedir. En ese viaje normalmente los profesores te piden realizar una bitácora o bien realizar un trabajo final, un reporte final de qué es lo que vieron en todos esos lugares, porque los viajes de estudio no solo es ir como a pasear y ya, sino su objetivo principal es ir a complementar e ir a observar en campo, qué es lo que estamos viendo en clase para poder después aplicarlo. Para eso sirven los viajes de estudio, desde luego que existen oportunidades para ir a conocer a otros lugares, para poder ir a pasear, por ejemplo, en la tarde-noche, o bien pues disfrutar del paisaje de diferentes zonas que van a ir, porque es posible que visiten desiertos, costas, playas, lagos, pantanos, lagunas, entonces van a conocer en realidad casi todo el país acorde a la carrera que se vayan a ir. Por ejemplo, en prepa y propedéutico los van a llevar a diferentes lugares, por ejemplo, pueden llevarlos a rastros, a diferentes lugares donde haya aprovechamiento forestal, o haya aprovechamiento ganadero, que es como lo que se centra, sobre todo en propedéutico, hablar de esas materias al inicio, que son materias base que van a llevar, pero obvio van a conocer lugares que a lo mejor no conocen. Entonces eso es lo bueno y divertido. Partes del viaje son estos diferentes lugares, va a ser hablar con personas de ciertas comunidades, va a ser ir a ciudades, van a tener que ir a lo mejor a una institución de gobierno, van a un rancho ganadero, a diferentes lugares. La cosa es que realmente es muy divertido y muy interesante conocer diferentes lugares, porque si no tenían la oportunidad de conocer esos lugares, lo van a conocer, y van a conocer el modo de vida de también esas personas, y ampliar su conocimiento a diferentes cosas, ¿no? Al final del día, ya cuando estén en el hotel, pues van a tener oportunidad de ir a salir a pasear al centro, a ir a recorrer diferentes lugares en el lugar que estén, y también si son mayores de edad, pues pueden disponer de su tiempo para ir a algún antro o demás, ¿no? Pero estos sí son mayores de edad, porque si no lo son, obvio no los van a dejar entrar a ningún lugar de estos para pasarla bien. Entonces, pero desde luego que se puede, solo que hay profesores que no lo permiten, hay profesores muy estrictos que les van a decir, los quiero aquí en el hotel y mañana temprano a las 5 o 6 de la mañana, ya los quiero ver levantados porque nos vamos a ir a otra zona, y eso realmente ocurre. Hay profesores que no te permiten eso, son más estrictos, y otros que dicen, bueno, les voy a dar chance, pero necesito que estén bien mañana el día siguiente. Y también eso es lo otro, normalmente van a llegar a un lugar, van a descansar una noche en ese sitio, y en la mañana temprano, a las 5, 6, 7 de la mañana, ya es para que estén todos con sus cositas arriba del autobús de la universidad, porque es lo otro que me faltaba mencionar. La universidad también pone el transporte, entonces lo único que nosotros debemos de hacer o deben de hacer, es que es llevar todas sus cosas, cosas personales, ropa, computadora, libretas, lo que vayan a ocupar, e irse. Entonces les van a pedir que se levanten temprano, desayunen temprano, y demás para que estén listos. Por nada del mundo se deben de quedar al final, porque no los van a dejar, pero sí se vuelve muy molesto para todos los que se levantan temprano, y tengan que estar esperando alguien al final. Entonces, eso también permite ahorrar mucho tiempo, porque se viaja a diferentes lugares, por ejemplo, están en Veracruz, y necesitan llegar hasta Quintana Roo, hasta Cancún, pues todavía es un largo camino para allá, entonces entre más temprano es mucho mejor, sí es fastidioso, se vuelve cansado a veces, pero pues eso implica hacer un viaje de estudios, y lo otro que tienen que hacer es eso, no llegar, acomodar sus cosas dentro del autobús, todas sus mochilas, maletas, las suben al autobús, y pues tienen que ser organizados en esa parte, para que todo pueda cumplirse en tiempo y forma, y lleguen a otro lugar, van a llegar al otro pueblo, a la otra ciudad, se van a quedar una noche, dos noches ahí, y otra vez, vámonos a diferentes lugares, porque en el viaje de estudios, pues se recorren a veces hasta dos o tres estados en una semana, acorde a como haya sido el recorrido que hayan planeado los profesores, pero es que esto es lo divertido, vas a conocer paisajes, lugares, formas de vivir, etcétera, yo tengo una colección de fotografías, que inicié en un Instagram, arroba fotos de Yune, pueden echarle un vistazo, no son grandes fotos, pero ahí voy recolectando como fotografías, que hice en algunos viajes de estudio, en ese entonces, todavía no se me ocurría grabar todo esto, pero hubiera sido un muy buen ejercicio, haber documentado todos esos viajes de estudio, pero no lo hice ni modo, eso es lo que van a hacer en los viajes de estudio, una cosa importante, los viajes de estudio, van a llegar al final de semestre, y vuelvo a repetir, no abandonen, no descuiden sus materias, porque si se quieren ir tranquilamente, a un viaje de estudios, pues, terminen bien su semestre, para que cuando les toque esa fecha, todos felices, se vayan a disfrutar, de la playa, del desierto, del bosque, o donde sea que vayan a terminar yendo, pero, terminen bien su semestre, porque si no, ocurren casos que van reprobando, ya llevan dos o tres materias, que se las van a llevar a extra, aún así se pueden ir a, viajes de estudios, acorde a como les vaya a tocar, pero, pues se van todos así como preocupados, o regresan en el semestre, en el siguiente semestre, y regresan todos preocupados, porque deben adeudar una materia, o ya casi se están despidiendo de Chopingo, por haber descuidado eso, no hagan eso chicos, porque, pues, tanto les va a costar entrar, y, bueno, en realidad lo más difícil es permanecer dentro de la universidad, entonces, pues, valoren su propio esfuerzo, también, aclaro, que en los viajes de estudios, son diferentes a los de prepa, prope, y carrera, en carrera, los viajes de estudio, pues realmente se ponen más divertidos, pero también va a ser acorde a la carrera que vayan a elegir, se dice que la DICEA, el Departamento de División de Ciencias Económicas Administrativas, y el de suelos, es donde, donde estamos los de recursos naturales, pues según, éramos como los departamentos, que, o somos los departamentos que, o son los departamentos que tienen más viajes de estudio, y que parecen más de vacaciones, pero es que realmente así lo pide, lo exigen las materias, así es la forma de estudio, no sé cómo llamarle, así es el plan de estudios, y te exige eso, ¿no? Nosotros como recursos naturales, o yo que estudié la ingeniería en recursos naturales, pues, bueno, se exigía visitar diferentes áreas naturales protegidas, reservas de la biosfera, lugares donde se cuidaban los recursos naturales, donde había aprovechamiento forestal, donde había aprovechamiento de alguna especie exótica, y demás, entonces eso implicaba ir a islas, a playas, a desiertos, a diferentes zonas, ¿no? Entonces, todo esto, pues, nos hacía viajar en muchos lugares, y también a los de DICEA, los de administración, por ejemplo, bueno, casi todo el departamento de DICEA, pues, tienen ese tipo de viajes, a aduanas, a veces al extranjero, o demás, pero, porque así se los piden, pero, no me voy a meter mucho en esa parte, porque los viajes internacionales, son un poquito diferentes, a los viajes nacionales en el país, ahorita solo hablo de viajes nacionales, y, pues eso, por ejemplo, si son de Sotecnia, son de Fitotecnia, o son de otra carrera, pues, los van a llevar a visitar lugares, por ejemplo, en Sotecnia, los llevan a diferentes lugares, donde son zonas ganaderas, como administran las zonas ganaderas, empresas donde se dedican a hacer suplementos, o complementos, como le llaman, a estos alimenticios para los animales, entonces, son diferentes, desde luego, que se iban a visitar algún lugar, donde tenga que ver, como más, zonas turísticas, donde tú digas, ahora sí me voy a ir a divertir, pero, pues, es acorde diferente, a esas carreras que vayan a elegir, por ejemplo, una carrera que sé, que no realiza viajes de estudio, me parece que son los de estadística, cuando mucho, realizan un viaje al Inegi, algún centro de estadística, no sé, pero, pues, les digo, es acorde a la carrera que vayan a escoger, pero, no se deben de ir mucho por esa idea, de que yo necesito escoger la carrera, donde viajen más, tal vez sí, van a conocer diferentes lugares, pero, si realmente eso no les gusta, pues, no, no le veo mucho sentido, de escoger una carrera de ese tipo, porque eso es lo otro, ¿no? deben de estudiar, lo que realmente les gusta, lo que les apasiona, para que cuando sean futuros empleados o trabajadores, pues, les guste hacer esa actividad, y realmente tengan conocimiento en eso que les gusta, entonces, no se vayan por los viajes de estudio, porque, les va, los semestres, les van a hacer un infierno, y no solo van a llegar, a querer esperar un viaje de estudio, sino, es parte de estudiar la universidad, de estudiar esa carrera que escogieron, a veces pareciera un premio, en los viajes de estudio, pero, tienen que ver también, con, con la formación de nosotros, como, bueno, con la formación de ustedes, como futuros ingenieros, ¿no? Entonces, es esa parte, la que, les quería comentar, ahora sí, vámonos a mi computadora, a mi computadora, a ver qué encontramos, y les voy explicando un poquito más por ahí, a lo mejor se me pasó un dato, pero vamos a ver, qué tal. Este lugar es San Juan Parangaricutiro, este viaje lo hice, en mi segundo semestre de propedéutico, y nos llevaron a conocer, la producción que tiene esta comunidad, con el aprovechamiento sustentable, de sus recursos naturales, así como el agua, el aprovechamiento forestal, entre otros. La verdad es que los viajes de Chopingo, son muy bonitos, porque conoces lugares como estos, y también, de paso, aprendes, o pones en práctica, todo lo que ves en clase, entonces lugares como estos, les va a tocar conocer, cuando estén en prepa, o en propedéutico. También nos llevaron a una empresa mexicana, que está en Querétaro, se llama Flor de Alfalfa, y pues ellos se dedican, a la producción de leche, y darle valor agregado, a los productos. Estas no son las mejores fotografías, pero fueron las que encontré, son del primer viaje, que hice en la carrera, y la verdad es que me gustó mucho, me divertí bastante, conocí y aprendí, varias cosas, ustedes así como ven este autobús, van a viajar por este autobús, casi por toda la república, acorde a su carrera, pero bueno, ya dieron un paso enorme, para pasar a la universidad, y esto es lo que les espera.